¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito a mi canal. Bienvenidos a todos ustedes. Como les dije, iba a cambiar un poquito mi contenido, a platicar un poquito más acerca de la música grupera, que es con lo que yo crecí, con lo que me encanta escuchar cuando subo a mi carro. Y pues quisiera platicar un poquito de eso. Pero antes que nada, pues suscríbanse a mi canal, denle like a este video, comenten, comenten lo que ustedes gusten. Los comentarios son libres de expresión para todo lo que tú quieras comentar en ellos. Así es que dame tu opinión acerca de lo que platicamos hoy esta tardecita bella aquí en el estudio de Arreglos de Poca M. Bueno, pues más que nada, vámonos al grano. Bueno, este sí, pues como les digo, para mí la música grupera, pues realmente, pues no muere, no muere. A pesar de que se han venido muchos géneros, muchas modas a través de los años, que son ya casi veintitantos años que se vino este movimiento grupero, que ya venía desde más atrás, desde los ochentas, este, como con agrupaciones como Tropical Panamá, este, Pegaso, este, en fin, pues muchas agrupaciones que ya venían con este movimiento, pero realmente, pues en los noventas fue cuando se vino la oleada, como quien dice ya bien, bien, bien en serio, ¿no? O sea, más, más popular, este, que se vinieron bastantes grupos populares, este, como lo es Liberación, Bronco, como lo estamos viendo aquí, este, en fin, este, Guardianes del Amor, muchos grupos, muchos grupos que aún hasta esta época, para mí, pues siguen vigentes, que siguen manteniendo la llama, pues la llama de la música grupera, que no la dejan apagar, este, como les digo, a pesar de que se ha venido la banda, se ha venido, este, que se vinieron los corridos alterados, que se vinieron que los cierreños, ahorita que los corridos tumbados, tantos géneros que han pasado, y aún así todas estas agrupaciones siguen trabajando, este, claro, pues, puede ser que en menor, este, digamos, en menores venues o menores públicos, no como antes que eran masivos los eventos, pero aún así siguen trabajando y, pues, no les quita eso de que siga la música vigente, ¿no? Para los que nos gusta este tipo de música, la romántica, grupera, cumbias, este, pues no le quita que, que aún así siga vigente, ¿no?, esta música, y por eso para mí la música grupera, pienso que, que no muere y no morirá, pues no sé tu opinión, ¿crees que vaya a morir la música grupera en algunos años? O que siga vigente a través de las modas que vengan, este, en el futuro, ¿no?, que lo que se siga grabando, pues para mí la música grupera ya es algo clásico que creo que siempre se va a quedar, y, por supuesto, con la nueva onda, pues, que se juntaron los buquis, pues también, este, es otra, como quien dice, otra esperanza más, ¿no?, de que la música grupera resurja con más, más fuerza. Entonces, quiero platicar acerca de algunos grupos que, pues, realmente, pues, están manteniendo la llama de la música grupera para mí, en lo personal, pienso que el grupo Brindis, a pesar de que ha sufrido algunos cambios, este, de integrantes, que se fue Lupe y Juan a BXS, para mí Brindis aún sigue siendo uno de los grupos que sigue vigentes, que aún siguen, este, sacando nueva música, si no es cada mes o cada año, pero siguen siempre a la vanguardia, ¿no?, sacando música nueva, manteniendo, pues, el espíritu grupero, ¿no? Entonces, para mí uno de los grupos más, este, más actualizados es el grupo Brindis, que, como les digo, aunque pegaron bastante en los noventas con varios éxitos, aún así siguen grabando muchos, muchos temas nuevos que, pues, también están funcionando bastante. Otro también de los grupos que también, este, sigue vigente, bueno, es José Luis, de Grupo Mojado, a pesar de que, pues, hubo algunos problemitas ahí, este, por ahí subió un video Felipe Barrientos, que creo que ya le estaba cediendo los derechos a José Luis, vocalista ahorita de Grupo Mojado, que ya formó su propio equipo, su propio grupo, ya lo viene formando de años, pero, pues, como quien dice, ahora sí ya tiene el derecho de poder ir a trabajar en México, que creo que no podía trabajar en México por ese motivo de que Felipe Barrientos, pues, este, tenía los derechos de la agrupación y ahí estaban, este, en esos casos legales, pero, pues, creo que al fin, pues, ya, creo que ya ganó José Luis y, pues, ya están trabajando en México. Pero, aún así, como les digo, a pesar de esos problemas que hayan tenido, pues, para mí el Grupo Mojado también sigue vigente, sacando temas nuevos, actualizando temas que grabaron años atrás, este, hicieron un dueto por ahí con, este, Los Acosta, que también para mí Los Acosta son otro grupo que sigue vigente, que sigue sacando música nueva, que no paran también, siguen trabajando. Por aquí tenemos a Los Acosta, y, este, son agrupaciones, pues, que, que están a la vanguardia, que no dejan morir el género. Otro de los grupos también que pienso que sigue, sigue, sigue también, este, encendiendo la llama, no la deja apagar, pues, es Liberación, Liberación, este, que sigue haciendo también música nueva, este, sigue haciendo duetos, sigue haciendo, este, muchas presentaciones. Otro también de los grupos que, pues, por ahí veo que hay dos Greys, Armando y Los Greys, pues, creo que hizo, pues, su, su grupo aparte. Entonces, y Los Greys originales, pues, siguen, este, su rumbo también. Pero, en este caso, pues, Armando y Los Greys, que lamentablemente, pues, falleció, bueno, ya pasó bastante tiempo, no sé si el año pasado o antepasado, ya, ya pasó el tiempo muy de volada. Pero también dejó un legado también con sus hijos, aquí, este, que siguen también, este, sacando música nueva, que siguen también innovando con la música grupera, que también se unen a este género, ¿no? Que ellos son más jóvenes, este, de, pues, en, en este, la onda de la onda grupera, pues, son más jóvenes que de, ellos no fueron los que iniciaron, pues, en los noventas, este proyecto. Pero, están metidos también en la onda, que siguen, este, produciendo música y también no dejan apagar la llama. Y, pues, para mí, pues, es una, una buena onda, ¿no? Es algo genial para que siga este género, este, por muchos años. BXS, pues, como lo comenté, pues, es un proyecto, digamos, joven, que tiene, yo creo, más de 10 años, este, desde que se separaron con un grupo Brindis, Lupe y Juan y formaron, pues, su, su propio grupo BXS. Han sacado varios discos, como dos o tres discos, si no me equivoco. Ustedes me corrigen, ustedes saben más. Y, este, pues, sí, son también personas que han seguido la, la onda del, del movimiento del género grupero, que no lo dejan apagar también. Este, el último disco que sacaron, que se llama Pachangueando, si no me equivoco, pues, está muy bueno. Bueno, hay varios temas, varios covers muy chidos que sacaron a su estilo y me encantó también ese nuevo disco. Este, pues, sí, pues, hay varios grupos, la industria del amor, también que, pues, también, este, sigue trabajando. Cada febrero, ya saben que siempre se junta la onda grupera. Cada febrero, ¿por qué? Pues, el Día del Amor y la Amistad. Y creo que, y siempre celebramos, pues, con música grupera, ¿no? En todos los eventos, en la mayoría de los eventos aquí en Estados Unidos. No sé si en México hagan lo mismo, ¿verdad? Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos, cada año, digamos, es una celebración grupera, ¿no? Cada febrero siempre se juntan los grupos, este, a trabajar. Y últimamente, pues, siguen trabajando también todo el año. Entonces, no quiere decir que solamente en febrero, pero, este, siempre, siempre, este, hay música de romántica. Y, por supuesto, pues, Bronco, Bronco, que, pues, ahorita la está rompiendo bastante en todos sus eventos llenos, totales, y, pues, realmente, también están encabezando este género que no lo dejan morir, aunque ellos tienen un género no tan, digamos, grupero, grupero, le combina norteño, chicano, pero aún así, este, siguen manteniendo también la llama grupera. Y, pues, ahorita con lo que se vino de los buquis, el reencuentro, creo que también ha despertado la espinita que puede resurgir otra vez el movimiento un poquito más fuerte, que es lo que esperamos bastante todos los que nos gusta la música grupera, y, pues, esperamos que resurja otra vez este movimiento, que se vuelva fuerte, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se muera la música grupera en estos años, que ya no vuelva a resurgir, o crees que siga vigente como un clásico que no puede faltar, este, en, pues, en eventos, o en tu carro, en tu casa, ¿no?, en tu radio, que no falte la música romántica. Así es que, tú opinas, tú sabes lo que opinas, comenta aquí abajito, eres libre de expresarte como tú te guste, así es que, y, pues, supuesto, gracias, gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito a mi página, bienvenidos, y vamos a estar platicando más acerca de, de esta música que es lo que nos encanta o me encanta, y si te encanta, pues, dale like, así. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye, hasta luego.